Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz Come rico, delicioso, es la antigua Veracruz Adiós, adiós a mi puerto, de ti me voy a alejar Adiós, adiós a mi puerto, de ti me voy a alejar Me llevaré tus recuerdos, que nunca podré olvidar Acapulco, bellopuerto, de belleza tropical Tus calles iluminadas, tus playas que lindas son Tus calles iluminadas, tus playas que lindas son En caleta y la quebrada, no tiene comparación Cuando pasé mis lunadas, en compañía de un amor Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín en sueño Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín en sueño Adiós, adiós mi jardín en sueño Adiós, adiós mi jardín en sueño Tus calles iluminadas, tus playas que lindas son Tus calles iluminadas, tus playas que lindas son En Caleta y La Quebrada no tienen comparación Cuando pasé mis lunadas, encompañanme un amor Adiós, adiós a mi puerto costeño, adiós, adiós Mi jardín de ensueño, adiós, adiós A mi puerto costeño, adiós, adiós Mi jardín de ensueño, adiós, adiós A mi puerto costeño, adiós, adiós Mi jardín de ensueño, adiós, adiós A mi puerto costeño, adiós, adiós Mi jardín de ensueño, adiós, adiós A mi puerto costeño, adiós, adiós Mi jardín de ensueño, adiós, adiós A mi puerto costeño, adiós, adiós Mi jardín de ensueño, adiós, adiós A mi puerto costeño, adiós, adiós Mi jardín de ensueño Muy bien, señores A ver, este La producción discográfica de los señores Es el resplandor de Acapulco Donde el señor Gerardo Dávalos Y su grupo, ¿es usted? Sí, ¿verdad? Gerardo Dávalos Y son los temas que traen A Acapulco Tropical, adiós, adiós, adiós El puerto, que acabamos de escuchar ahorita Copitas de mezcal Loco enamorado Novia fea Novia fea, pues Abusados, consigan algo que valga la pena No, están bien Por decir, están muy bien, ¿verdad? El gallo tuerto Mi lindo Acapulco Solterito Cumbia de mi rancho Y Vicky Esa del gallo tuerto es Se murió mi gallo tuerto Esa canción es viejísima también Creo que es un porro, no me acuerdo Si es colombiano Algo así Es una canción hecha en Colombia Y muchos grupos mexicanos la tocan Esa me acuerdo Yo la escuchaba mucho en las posadas Cuando estaba yo chamaquito Junto con las de Tony Camargo Yo no olvido el año viejo No, no, no O sea que están reviviendo también canciones Ya de antaño Y eso es muy bueno Son canciones de antaño Nos trae muchos recuerdos También a la gente Al auditorio le trae muchos recuerdos Ese tipo de canciones Por eso fueron escogidas Para poderlas grabar y interpretarlas Y ahora Para contrataciones La gente que nos quiera contratar ¿Qué onda? Claro que sí Tenemos las redes sociales En el Facebook Como Resplandor de Acapulco O el Facebook Del directo musical Gerardo Dávalos También estamos en YouTube Grabamos un video Precisamente El que abre nuestra producción Acapulco Tropical La grabamos En una bonita localidad En el Estado de México Y contentísimos Porque ahí va Ahí va Ahí va el videoclip también Qué bien Qué bien Y ahorita Esta es la producción discográfica Pero me dicen Que ya van por la segunda Sí Sí, ya estamos preparando Este El segundo disco Solo que estamos escogiendo Los temas Para que Pues también La gente le agrade Es decir No más tocar por tocar Sino que la gente Las escuche Les recuerde algo Este No sé Alguna aventura Algún amor Ya ve que las canciones Nos traen muchos recuerdos Está siendo muy bien escogido Y próximamente Lo daremos a conocer Muy descriptivas Luego las canciones Y dices Ah, yo me acuerdo Que con esa canción La estaba escuchando Justamente cuando me dieron Un pelotazo jugando fútbol ¿No? O que esta canción Me recuerda a una novia Que me dejó Híjole Trae recuerdos bonitos Recuerdos gratos Y otros no muy gratos Pues vamos a un corte comercial Y ahorita regresamos más Con El Resplandor de Acapulco Y Me vencen aquí A La Antigua Veracruz TV Es la antigua Es la antigua Es la antigua Veracruz Comer rico Delicioso Cante En la antigua Veracruz El Resplandor de Acapulco 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 Es la antigua Veracruz Es la antigua Es la antigua Veracruz Comer rico Delicioso La antigua Veracruz El Resplandor de Acapulco